Bienvenidos a Emprendedores con Impacto, el podcast. Un espacio donde intercambiamos historias, comentamos sobre tendencias, errores comunes y aprendizajes en torno al emprendimiento y la innovación social. Dejamos con ustedes al Director General de Vinculación con el Medio y Sostenibilidad de la Universidad Andrés Bello, Héctor Hidalgo. Bienvenidos a otro capítulo de Emprendedores y Emprendedoras con Impacto. Un espacio para compartir experiencias, aprendizajes, anécdotas y sobre todo una excelente conversación con emprendedores que están haciendo la diferencia y que muchas veces están haciendo cargo de los nuevos desafíos que está planteando el desarrollo sostenible en forma creativa y sobre todo entusiasta. Soy Héctor Hidalgo, Director General de Vinculación y Sostenibilidad de la UNAP y junto a Gabriela Cofré, productora de este programa, buscamos que estos emprendedores tengan mayor difusión y puedan inspirar a otros para sumarse con sus propias soluciones a los más diversos problemas que hoy tiene nuestro planeta. El tema de hoy es economía plateada, temazo. Y lo vamos a conversar con alguien que sabe mucho y nos va a contar también qué significa esto, que es Jasna Muñoz, cofundadora de Elders, plataforma web que busca conectar a familias con prestadores de servicios para la salud y bienestar de las personas mayores. Conectando con servicios de salud y bienestar, brindando dignidad a estas personas. ¿Cómo estás, Jasna? Hola, bien, bien. Gracias por la invitación. Estoy súper contenta. Con autónimo, día viernes. Excelente. Además, además, súper entretenido. Bueno, gracias primero por darte un momento de tu vida, ¿cierto?, para compartir una experiencia que nos parece, es demasiado interesante y hasta ahora no la hemos tocado en conversaciones previas. Entonces, la primera pregunta de entrada, ¿qué es esto de la economía plateada? Bueno, lo de la economía plateada nació hace ya alrededor de 20 años, solo que acá en Chile no estaba en tendencia, ya sí en Europa, por ejemplo, ya alrededor de 20 años ya lleva el desarrollo en esto. ¿Y qué es? Es llevar soluciones hacia la población que tiene sobre 50 años. Tener soluciones para mantenerlos activos y darle vida con dignidad y no obtener una discriminación porque ya va en cierta etapa de la vida, sino que ya no existe, por ejemplo, la tercera edad, sino que ya estamos hablando de tercera y cuarta edad. Entonces, ya el lenguaje va cambiando y las soluciones también que se van creando tienen que ir en pro a esto porque la población está aumentando. Ya todos vamos hacia allá en algún minuto de nuestra vida y la idea es que existan también soluciones para que nosotros nos sintamos cómodos y tengamos un bienestar hacia lo que viene. Así que esa es la economía plateada. Oye, qué interesante. Mira, quizás muchos no lo conocíamos con ese nombre y es en este rubro en el que tú estás emprendiendo, Jasna, ¿cierto? Sí, sí. Ya llevamos tres años con Elders, con mi sociedad, y ha sido bastante duro, por decirlo así, el camino, porque como decía anteriormente, esto es algo nuevo acá en Chile. Entonces, hay muy pocas soluciones hoy día que están trabajando y están recién empezando a conocer cómo es este ecosistema que está atrayendo, es bastante atractivo. Entonces, sí, estamos ahí. Ya, oye, cuéntale a las personas que te están escuchando de qué se trata Elders y cómo nací vos. Yo creo que es un tema interesantísimo. Sí, Elders es una plataforma web, es como un aplicativo, pero web, que está online, por decirlo así, y que no se instala porque de repente dicen esto es una aplicación. Sí, es una aplicación, solo que tú no la descargas, accedes directamente, como si fuese una página web. Entonces, lo que hace es unificar los servicios de salud y bienestar para personas mayores. En ese caso, hay una parte que dice trabajadores, que están todos los prestadores de servicios. Y por otro lado están los, no sé, por ejemplo, talleres, donde nosotros educamos a las familias para que puedan cuidar con dignidad. O sea, la idea de esto es como, una vez que ya nos dimos cuenta de que la salud de Chile es bastante costosa, cuesta acceder a ella. Dijimos, ok, ¿por qué no ayudamos de esta manera, dándole herramientas a las familias para que lo hagan ellos mismos y lo hagan con calidad? Así que eso es por un lado. Y para los que pueden pagar, está la otra parte, que están los trabajadores ahí esperando que los llamen para poder tener tiempo. Oye, qué interesante. Es como, me imagino así como una especie como de marketplace en donde se prestan servicios con foco en las personas de tercera y cuarta edad, donde personas de distintos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de la salud, ¿cierto?, se pueden contactar directamente con familias quienes necesitan este tipo de servicios. ¿Es más o menos así? Sí, sí, exactamente. De hecho, bueno, nosotros hemos validado distintos modelos de negocios, pero el que tenemos actualmente es el más atractivo para todos los usuarios, para las familias que andan buscando, tanto para quienes están ofreciendo. ¿Por qué? Porque el match es directo. Nosotros ponemos todos los servicios, los transparentamos lo más posible y que queden bien ordenaditos porque cada trabajador tiene un perfil y tiene un formulario de contacto. Entonces, en ese formulario, ya bien acotado a lo que realmente se necesita, cuando la familia le escribe a este trabajador, le llega un mensaje directo. A él, a mí como el, para saber que algo ocurrió, y a la familia también. Entonces, sabemos que están ocurriendo cosas y también si es que, por ejemplo, de repente, efectivamente, si alguien le escribe y no hay match, nosotros también nos hacemos cargo de ver que por qué ese match no ocurrió. Y es por eso que también vamos perfeccionando. Yo diría, todas las semanas van ocurriendo cosas porque estamos pendientes de lo que está pasando. Oye, lo encuentro súper interesante. ¿En qué regiones de Chile estás presente, Yasna? Estamos en todas las regiones. Hoy día, este año, se dio algo muy bueno, por decirlo así. Bueno, nosotros partimos con otro nombre que se llamaba Conectatas al principio. Y este año, en enero, alrededor, en enero, febrero, cambiamos la marca, nombre y marca. Entonces, cuando ocurrió eso, empezaron a llegar más suscriptores. Y llegaron tantos que hoy día ya se han registrado más de 800 personas. Y activas, hay alrededor de más de 500. Entonces, fue muy, en un momento estábamos como, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué llega tanta gente que quiere estar? Y, claro, fue, probablemente fue porque la marca cambió. Nosotros pensamos eso. Y también porque le dimos una nueva imagen. Que es más innovadora. Más como que también da una calma. Saben que estamos como trabajando para las personas. Oye, excelente. ¿Qué tipo de servicios se pueden pedir a través de Elders Yasna? Pueden encontrar servicios del, el principal es el cuidado. ¿Ya? Y hace un par de meses, también nos dimos cuenta que el cuidado se puede dividir en dos ramas. Entonces, también lo hicimos, lo clasificamos en cuidador domiciliario, que es el que va a las casas. Y el cuidador de compañía, que es el que te puede acompañar a hacer un trámite a la persona mayor. Porque, por ejemplo, hay muchas personas mayores que son solas o que, por ejemplo, están en residencia y que pagarían porque alguien, aunque suene triste, pagaría porque alguien lo acompañe a tomar un café o a hacer un trámite X. Entonces, hay un índice que es muy alto. Yo no tengo exactamente el porcentaje, pero es bastante alto el índice de soledad en personas mayores. Así es. Y eso también ahí fue cuando hicimos esa distinción. Y eso, principalmente los cuidadores, tenemos peluqueros, podólogos y profesionales de la salud. En ese área de la salud hay enfermeras, hay enfermeros en general, kinesiólogos hay bastante y psicólogos. Oye, me encanta. Ya estoy pensando en hacerle un regalo a mis abuelos ahí para que les hagan algún cariñito. Así que yo creo que me voy a meter a él terminando esta conversación. Ahora, ¿cómo llegaste a...? ¿Por qué se te ocurrió emprender en este rubro? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Cuál fue lo que gatilló el que tú te convirtieras en una emprendedora en este rubro de la economía plateada? Principalmente en mi familia tuvimos el caso de que todos mis tíos, y principalmente mi mamá, fue la cuidadora de mi abuela, que hoy día ya no está, ella falleció hace unos años atrás y fue bastante rudo el tema del cuidado. El decir quién se hace cargo y probablemente una realidad que se vive en muchas familias. Y además de eso, justo cuando estaba siendo un magíster de innovación, me tocó crear un proyecto de tesis y dije, ya voy a tomar esta rama, que justo estábamos en pandemia, y de ahí empezó a pivotear un poco este negocio, por decirlo así, este emprendimiento, que al principio era una cosa y hoy día es algo totalmente distinto, porque uno piensa al principio que puede salvar el mundo muy fácil, pero en verdad no es tan así. Entonces tiene que tener un modelo de negocio detrás que sea sostenible, y en eso hemos tenido que cambiar algunas cosas y dejar de lado cosas que nos gustaban mucho al principio, que era tratar de darle cuidado gratuito a personas mayores que nos tuvieran para pagar. Y eso es súper difícil de hacer, de lograr, pero yo creo que es posible. Ojalá en algún futuro poder lograrlo. Excelente. Bueno, nosotros conocimos a Jasna hace un tiempo atrás porque Jasna fue una de las premiadas con el Premio Impacto Social del año 2023. La Universidad Andrés Bello y el Instituto Profesional Ayer realizan hace más de 13 años este reconocimiento en donde justamente lo primero que se hace es buscar a quienes son los emprendedores sociales más importantes de Chile para justamente después destacarlos y reconocerlos como tales. Si entre las personas que están escuchando este programa hay algún emprendedor social que le gustaría saber más sobre este programa, ingresen a www.premioimpactosocial.cl Así que te reitero las felicitaciones a propósito de eso, Jasna, porque fue una muy buena competencia la de ese año 2023 y en realidad qué rico que saliste premiado porque este es un tema de tremenda importancia para, bueno, para todos. Sí, sí, o sea, yo estoy súper feliz de haber recibido el premio porque normalmente son los emprendimientos los que son premiados y en este caso es a la persona emprendedora. Así es. Entonces, nunca había tenido un premio personal y ahí es donde uno se da cuenta del real esfuerzo que uno está poniéndole al emprendimiento. De repente uno no se da cuenta. Todo el trabajo que hay y que sí. Y el impacto positivo que estás generando. Así que, ahora, Jasna, tú comentaste delante en la conversa previa que estábamos teniendo que, claro, este camino, cierto, de Elders había tenido varios desafíos a lo largo de ello. ¿Hay alguno que te gustaría compartir? Hay un, bueno, dentro de lo que es la creación de Elders, ¿te refieres? en el tema de... A lo largo de todo el proceso de tu vida como emprendedora, ¿cuál ha sido, crees tú, el hito más desafiante que te ha tocado vivir? Sobre todo en este ámbito de la economía plateada. Para mí, como emprendedora en Elders, por ejemplo, es que yo no soy del área de la salud. Entonces, tuve que insertarme a conocer muchas aristas, estudiar, leer bastante cosas como datos y tendencias de qué está pasando, por ejemplo, que no existe regulación para cuidadores hoy en día, y otros temas que son igual, de alguna manera, tienen que estar sí o sí en el conocimiento de un emprendedor que se va a meter en el área. Entonces, uno tiene que quizás saber de todas las áreas, pero lo que más me ha costado y para mí ha sido un desafío es entrar en un emprendimiento que tiene que ver con la salud. Me imagino las diferencias, pero también puede ser una riqueza, porque a veces también mirar desde afuera las cosas te abren un poquitito más el mundo, porque tú lo podías mirar como quizás con menos sesgo, ¿cierto? Que si hubieras estado 100%, no, lo encuentro súper interesante. Ahora, me imagino yo que tú ya debes tener una red de prestadores de servicio, así como los hay en otras plataformas, por ejemplo, en Uber, también en Corner Shop o en algunas otras. ¿Cómo validas tú que esas personas, esos profesionales se alinean como con el estándar que tú inspiras, ¿cierto? A través del tercero. Sí, nosotros tenemos una diferenciación al respecto de las plataformas que mencionaste anteriormente, porque en el sentido de ellas, no hay validación de personas de conocer, de hacer una entrevista. En el caso de nosotros sí lo hacemos y si bien hay una documentación que nosotros pedimos obligatoriamente partiendo por la cédula de identidad y papel de antecedentes y otros documentos que son como los mínimos para poder trabajar. Además de eso hacemos una entrevista y conocemos a la persona y sabemos que quién está detrás de ese perfil es la persona que quién dice ser. En el caso de los otros, por ejemplo, hasta yo he tomado Uber que no son quienes dicen ser. Entonces, y porque tenemos la necesidad, igual lo tomamos, entonces corremos ese riesgo. En el caso de los otros sabemos que es muy delicado llevar una persona a tal lugar y en ese sentido de nuestra plataforma que es la parte que nosotros nos protegemos bastante, aparte de tener términos y condiciones que dicen como hasta dónde llega Elders si la validación de las personas es esa. Guau, o sea, ahí hay un compromiso interesante para que también le des la certeza a las familias que contratan a Elders de que la profesional ha sido validada, entre comillas, o certificada en algunos aspectos, ¿cierto? Oye, qué interesante. Tú comentaste también delante, Yasma, el increíble problema que está teniendo hoy día la población de adultos mayores, ¿cierto? A propósito del aislamiento, es decir, que nuestros abuelitos se están quedando solos. Desde tu punto de vista, ¿cómo has visto esa realidad? Me imagino que la tienes ahí en el tacto, ¿cierto? Sí, nosotras al principio cuando partimos con Estatas, fuimos a ver la realidad en situ, de hecho, hicimos algunas entrevistas, íbamos a las casas de los adultos mayores y nos dábamos cuenta de la realidad que es bastante cruda, o sea, no es, de repente uno piensa, ah, sí, vive solo, no sé, regala sus plantas, no sé, la persona mayor, y no, de repente están incluso en condiciones como muy paupérrimas, no pueden, ni siquiera servicio en la taza de té, entonces, claro, ahí nosotros nos dimos cuenta, oye, esto es más grave de lo que de repente uno piensa, así que, sí, el índice de soledad yo creo que es un tema que hay que atacar de alguna manera y no sé si están dentro de las propuestas del gobierno, pero al menos nosotros sabemos que está ese dato, hay otros emprendimientos que también están ahí poniéndole ojo, pero sí, es súper importante. Claro, y es una soledad que además es bien, pucha, desafortunada porque es soledad en una situación de vulnerabilidad, porque además las personas mayores tienen riesgos como las caídas, más enfermedades probablemente dadas por las condiciones también, y además el problema que también tenemos en el país es que la calidad de vida también de las personas no es tan adecuada, por ejemplo, por temas de ingresos, etcétera, etcétera, lo cual dificulta aún más, cierto que esa soledad es una soledad de cierta manera un poquitito más complicada, y qué cosas crees tú que podemos hacer quizás ahí hagamos el tirón de oreja, el tiro a todos los que tenemos adultos mayores y que de repente no tenemos el tacto o la inmediatez que tú has tenido a través del contacto con tus beneficiarios. Yo creo que algo súper importante en temas de familia es saber escuchar lo que quiere decir el adulto mayor, porque ellos de repente no tienen el momento o las familias no les dan la instancia para que ellos se expresen. Yo creo que es súper importante, son súper sabios, entonces de repente absorber esa sabiduría es muy enriquecedora. En mi caso, mi abuelita también está con problemas de que hay ahí con la familia algunos temas y yo creo que lo importante es dedicar un tiempo, escucharlos y ya, o llamarlos, de repente si no puedes ir a verlos, llámalo, porque eso es súper valioso, muy valioso para ellos. Interesante. Oye, me imagino que entre todo el tiempo que tú ya llevas interactuando, no solamente con las profesionales, ¿cierto?, que prestan los servicios, sino que también con las familias que son las receptoras, por así decirlo, de los servicios que se prestan a través de elders, ¿hay alguna historia que te haya tocado de repente vivir o alguna anécdota que haya sido simpática y que te gustaría compartir? Sí, o sea, no sé si, o sea, en este momento lo veo como anécdota, pero en el momento a nosotros nos asustó un poco, porque una de las cuidadoras cuando fue a la casa de una familia fue vestida como tense y al parecer todavía no era tense y y justo fue a una casa de una familia que eran todos del área de la salud. Entonces, claro, nosotros también por un desconocimiento propio no sabíamos que existían colores para cada uno de ellos. Entonces, claro, ella iba con su uniforme de práctica a trabajar, que también estaba correcto. O sea, para nosotros no es como un impedimento como tú te vistes. No es como algo para nosotros es como algo de hecho discriminatorio. Pero hubo un problemita ahí por eso, porque la persona, la chica había ido vestida como tense y no era tense. Entonces, era como un atao para la familia, ¿por qué está haciendo esto? Y eso nosotros no sabíamos, en un momento no supimos cómo enfrentarlo, ahora nos da risa porque, claro, tuvimos que hablar y mediar por ambos lados, preguntar bien cómo era la situación y al final supimos sacarlo adelante, pero eso fue como algo inesperado y cómo uno se viste, al menos yo creo que ya estamos en un momento que no es tan importante, lo que más importa es cómo cuidas tú al otro. Interesante. Oye, ¿qué planes se vienen en el futuro, Yarna, para Elders? ¿Cómo se viene el 2024 o los años futuros? ¿Has soñado ya más o menos las cosas que te gustaría hacer? Sí, sí, de hecho estamos trabajando en un programa de aceleración con Endeavor Uruguay actualmente, de hecho ayer nos tocó ver si pasábamos a la siguiente fase, todavía no nos dan los resultados, pero de ser positivos estaríamos ya probando la solución en España o Colombia, así que estaríamos comenzando ya con el proceso de internacionalización porque, bueno, según los datos que nosotros pudimos levantar, bueno, la necesidad está en todo el mundo, pero en algunos países es más fácil llevar la solución que en otros, entonces ahí es donde no estamos viendo cuál es la solución. Y los países en vía de desarrollo o los ya desarrollados cada vez más población adulto mayor, o sea, es una cosa evidente y lo mismo que se está tratando acá del tema de los sistemas de cuidado, etcétera, también ya llegaron paquearse, o sea, yo creo que está en la ola, no me cabe duda que te va a ir súper bien en ese tema. Y ahí, Ana, llegó el momento de los consejos, esto siempre ha sido una sección de estas conversaciones que ha sido muy valorada por la gente que nos escucha y es, ¿qué consejo le daría a otros emprendedores que quieran emprender, valga la redundancia, cierto, en el rubro o en el área de la economía plateada? Yo les aconsejo de que lo hagan pronto porque creo que están en un buen timing para entrar a la economía plateada o silver economy como le dicen, estar justo en un momento importante y porque el emprendimiento se demora una cierta cantidad de años en validarse, entonces yo creo que es un buen momento y que si tienen alguna idea o la pueden llevar para ese lado, que también puede ser, que lo hagan, que se atrevan, es súper difícil emprender al principio pero después ya uno le agarra el ritmo, así que eso, eso en general es espectacular, me encantó en esta conversa que hablaste sobre pivotear, de que a veces uno parte con una idea y que después la cambia y termina siendo quizás otra cosa, eso en esencia es pivotear, cierto, también hablaste del tema de que a veces tú estás súper encantada con la solución que le estás proponiendo al mercado y después con la práctica, con la práctica te vas dando cuenta que en realidad a veces uno tiene que moverse para que las cosas empiecen a ser más rentables y que obviamente que hay ofertas de servicios que aspiracionalmente uno siempre quiere tener como por ejemplo la de servicios gratuitos a algunas personas que no puedan pagar por tu servicio y que no lo has olvidado porque va a ser un elemento que en algún momento vas a poder entregar, me encantó mucho, así que disculpa que te haga un mini resumen de los temas que más me sorprendieron de esta conversación. ¿Hay algún tema que tal vez no hayamos conversado y que tal vez no se debe quedar en el tintero, Yasma? Sí, yo creo que hay otro tema que es importante cuando uno cree que puede ganar dinero fácil y no es tan así porque uno tiene que saber cuánto está dispuesto a pagar el otro y eso también ha sido un aprendizaje porque nosotros hemos modificado precios ajustando, ajustando, ajustando hasta que ya, este es el que sí paga. Así es, ¿cuánto tiene que costar mi producto, el B2C por ejemplo no va a pagar más de 5.000 pesos o de 6.000 pesos? No lo va a pagar más. hay ojo, ojo con eso. Sí, ojo con eso. Oye, el pricing, ¿qué precio le ponemos a lo que estamos haciendo? Oh, interesante, muy interesante. Bueno, yo quiero darte las gracias, Yasma, y yo creo que la única pregunta que va quedando es cómo te encuentra la gente en internet, tanto las personas que pueden ser, cierto, suscriptoras de tus servicios, ¿cierto? O también otros profesionales que quieran ofertar sus servicios a través de tu plataforma. Ya, nos pueden encontrar a través de la web que es www.elders.cl y también en nuestras redes sociales como Elders Chile en Instagram, Facebook y LinkedIn como Elders. Así que ahí los dejo invitados, los precios están súper accesibles y para todos, para familias, para quienes prestan, así que cualquier cosa y podemos conversar también, es que quieren tener una reunión con nosotras, nosotras siempre estamos abiertas a conversar. Excelente, no me cae la menor duda. Oye, muchísimo éxito, tal vez cuando salga este programa ya te ganaste el premio y es lo que esperamos, así que muchísimo éxito en todas las cosas futuras que se te vayan a ocurrir. La problemática que estás atendiendo es sensiblemente importante, así que qué rico, Yarna, que una lideresa como tú, cierto, esté ahí haciéndole punch y va a sacar adelante, cierto, soluciones concretas para ir en ayuda de nuestros adultos mayores. Bueno, y muchísimas gracias también a todas las personas que nos escucharon en este programa, recuerden suscribirse, seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales y por supuesto, compartan este capítulo y nos vemos en el próximo. Que estén muy bien, Yarna, que estén muy bien todos y todas. Chau, chau. En nombre de la Universidad Andrés Bello, agradecemos a todos quienes nos acompañaron y los esperamos en nuestro próximo capítulo.